Este documental es un documental de un secuestro, digamos, muy mediatizado, es probablemente el secuestro más mediatizado de la historia reciente, el que más impacto ha tenido después de la toma de rehenes de la embajada de Estados Unidos en Irán allá por los años 70, entonces es un secuestro que acabó trágicamente con la ejecución pública de varios de mis compañeros secuestro, vestidos con un mono naranja, arrodillados, todo el mundo nos acordamos de esas imágenes de arrodillados en el desierto de Siria, pues a punto de ser degollados, ¿no? Bueno, pues yo con esas personas conviví durante seis meses, también durante un tiempo vestido con mono naranja y con un número detrás en la espalda, no se nos refería por nuestro nombre, sino se nos refería por nuestro número en árabe, ¿no? Y este documental, pues ha existido, o sea, es decir, es un documental de España, ahí en ese secuestro de una veintena de cooperantes y periodistas, estábamos representados, digamos, los principales naciones de lo que entendemos como occidente, ¿no? Estaba Francia, estaba Italia, estaba Alemania, estaba Estados Unidos, estaba el Reino Unido, y estaba España también, ¿no? Yo no me arrepiento de nada, creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas porque cree que las tiene que hacer. Yo estudié periodismo con la idea de dedicarme a ser corresponsal en zonas de conflicto preferidas a ser el mundo islámico. Entonces me fueron trasladando de lugar a lugar, ¿no? Entonces el primer mes me trasladaron, estuve en un, me trasladaron a cárcel gobernada por Estado Islámico, en un hospital que había sido reconvertido en cárcel, me aislaron en una celda, en esa celda yo oía permanentemente como en el pasillo se torturaba a los prisioneros que estaban allá. Además, muy curiosamente, con esos métodos que emplea el régimen sirio torturando a los opositores, ¿no? Electricidad, desde cuando veías como la luz se desvanecía y porque están aplicando escarras eléctricas a un preso y oía los golpes. Lo que pasa es que, bueno, yo era un preso extranjero y me habían aislado en una celda, entonces en una celda sin ventanas. Y bueno, estuve durante un mes allá, ellos querían averiguar, no sé, querían determinar mi identidad y coincidiendo con la relación pública de mi secuestro, o sea, es decir, mi periódico informó públicamente que había sido de su costa, entonces coincidiendo con esas fechas y fui trasladado. Un mes, un mes, un mes, un mes, un mes entero. Entonces entero en solitud y bueno, yo veía de vez en cuando como pues se disparaba, o sea, habían disparos aislados o y eran, pues eso no me daba cuenta, pero eran presos que estaban ejecutando allá, ¿no? O sea, entonces, bueno, ese lugar era un verdaderamente salvaje. A mí, digamos, ejercieron torturas psicológicas, se puede decir, ellos me llevaban al lavabo y no me querían tocar, entonces lo que me hacían era obligarme a, me arrastraban con cadenas o con palos que utilizaban para golpear a los pesos en el exterior, ¿no? Con lo cual me estaban como diciéndome, yo iba vendado, me estaban diciendo que, que sí, que bueno, que me podía pasar eso mismo a mí, era una forma de tortura psicológica. Luego de vez en cuando entraban en mi celda, me gritaban al oído, fui objeto de ejecuciones simuladas, o sea, una noche me sacaron, me sacaron y me apuntaron con una pistola, me decían que se enseñara cómo funcionaba una cámara y que eso no lo hacía que me disparaban y yo decía, es que yo no sé cómo funciona una cámara, pero yo lo acababa de escribir. Entonces, pero bueno, era todo un poco, era todo un poco un juego, ¿no? O sea, yo creo que uno puede más o menos ver cuándo van en serio y cuándo no van en serio. Entonces, pues yo, esas excepciones, pues no me las tomaba demasiado en serio, porque si estás en un lugar donde golpean a la gente y a ti, prácticamente no te tocan, eso quiere decir que hay una, o sea, uno tiene que aplicar un poco la lógica, ¿no? Y te das cuenta de que hay órdenes de que no te toquen porque tienes, pues es algo, por razones X, ¿no? Yo creo que ninguno éramos conscientes del alcance que tenía su profesión, hasta el secuestro. Entré ilegalmente en sí, y a través de un agujero, una verja, paramos una furgoneta y dije, esto no es un viaje como los demás. Cuando trabajas como corresponsal de guerra, uno está expuesto a la violencia y uno, hasta cierto punto, está preparado psicológicamente para asumir lo que te puede llegar a venir, ¿no? Lo que te puede llegar a venir. Yo siempre pensé en ser herido, en resultar muerto, pero nunca pensé, siempre se me escapó la idea de ser secuestrado. Con lo cual, además, yo fui muy mal secuestrado. O sea, si uno se coge los cursos, los cursos que te dan de, que dan para corresponsal de guerra, y lo que tienes que hacer, al lado cuando sí te secuestran, pues hice todo lo contrario, literalmente. O sea que, pues por ejemplo, explicar toda mi vida a los compañeros, ¿no? Eso nunca se puede hacer, porque ellos también están en peligro, y es dar información, y ellos se pueden utilizar, si ellos también están presionados, la pueden utilizar contra ti, ¿no? Entonces, cosas así. En cuanto llegué al campamento de los yihadistas, me di cuenta de que mi suerte ya estaba echada. Eso fue un error de evaluación, y nos costó lo que nos costó, ¿no? Me pusieron con todo el resto del grupo, con James Fall, John Cantley, y todo el resto, y la gente que luego ejecutaba, y luego los franceses, le damos la mazmorra, The Dungeon, en inglés, nos trasladaron a una casa que pretendía ser una especie de recreación de la presión de Guantánamo, nos dieron los monos naranjas, y nos iban a someter al mismo tipo de disciplina que sometían a los taonienses, a los presos yihadistas en Guantánamo, y eso le llamamos The Mansion, la mansión. En ese momento se pelearon entre sí las facciones rebeldes, y el Estado Islámico tuvo que evacuar la zona de Alepo, y nos trasladaron hasta Raca, y entonces, bueno, el traslado fue muy duro, pasamos tres días vagando por el desierto, a nosotros no nos daban de comer, porque si nos daban de comer, evidentemente teníamos que ir al lado, y realmente empezábamos la marcha, y llegamos a un sitio donde, que es el lugar pulmen del secuestro, que era donde la célula que gestionaba el secuestro, que le llamamos los Beatles, estuvo viviendo con nosotros, y es una casa junto al río, al río Eufrates, que le llamamos la Casa del Río. Ahí se pasaron los momentos más duros del secuestro, y precisamente el regreso, es mi regreso a ese sitio. En cualquier momento, ellos son susceptibles de entrar y de nos torturar. Eran muy crueles, la verdad que eran súper crueles, disfrutaban muchísimo con la crueldad. Mi mejor amigo fue Steven Sotloff, la persona más valiente de todos los que estamos allí. Toda la carga emocional que uno puede sentir, yo particularmente no la sentí, ¿no? Yo lo que sí que sentí es una diferencia de percepciones de lo que fue la raca que yo conocí en un mes de enero, en un mes de enero, en el año 2013, en el año 2014, hacía frío, recuerdo que el río bajaba denso, pensaba que estaba muy enfermo, yo no podía decirle la comida, y bueno, Ricardo y Javier me ayudan a comer, por ejemplo, y pensaba que si incluso nos escapamos, pues jamás podría cruzar el río y jamás podría escaparse. Entonces, pues bueno, yo era de los que pensaba, en ese momento, mucha gente quería escaparse, era una casa muy expuesta, era el único lugar donde no estábamos bajo tierra, con lo cual, mucha gente que hablaba de escaparse, ¿no? Y yo dije, yo me quedaré aquí porque yo no puedo hacer, jamás podría seguiros, ¿no? Y luego, cuando fui para el rodaje, pues bueno, no os quiero desvelar lo que pasó con la casa, porque eso lo veréis en el documental, pero digamos que mi percepción fue tan diferente, era un mes de mayo, hacía un calor tremendo, y lo único que quería era tirarme al río y nadar, porque el rodaje, además, había sido muy duro, ¿no? Recuerdo la madre de Steven Sondorf, rogando, ¿no? Regresar allí y ahora sería una forma de cerrar este capítulo de mi vida. Yo pienso que hoy en día no se puede entender la guerra de Ucrania si no se entiende que hubo una guerra, ha habido un proceso de empoderamiento del señor presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿no? Putin llegó al poder el último año del siglo pasado, el 31 de diciembre del 99, llegó al poder a través de unos atentados que hoy en día todo el mundo tenemos bastante claros, que fueron impulsados o orquestados por el FSB, que es el SKF, para permitirle lanzar la Segunda Guerra de Chechenia. En la Segunda Guerra de Chechenia murió un 10% de la población. Imaginémonos si España tiene que, para mantener el País Vasco o Cataluña, tiene que matar el 10% de la población, o sea, cómo reaccionaría la comunidad internacional, ¿no? En cambio nosotros, la comunidad internacional, digamos que reaccionamos mirando a otro lado y considerando que hay un problema interno, ¿no? Pese a que en la Segunda Guerra de Chechenia el Egipto ruso convirtió Chechenia en algo a lo más parecido al, digamos, al gueto de Varsovia, ¿no? Había atentados contra el Egipto ruso y el día siguiente, el pueblo al lado, se hacía una cosa que se llama la Satsitska, que es donde cerraban los accesos al pueblo y se aparecían como 20 o 80 personas, las cuales nunca se volvía a conocer su paradero, ¿no? Y eso funcionó, y eso, pues bueno, el mundo miró hacia otro lado. Pasamos a Siria, en Siria, el régimen sirio, que es el gran aliado del Kremlin, hoy en día podemos decir que la Siria de Bashar al-Assad es prácticamente una provincia rusa, pues empleó armas químicas de una forma reiterada contra la población civil, documentada además por todas las instituciones como la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que es un órgano internacional dependiente. Más del 90 y pico por ciento de los ataques químicos en Siria se han determinado que son, que tienen origen en basar al-Assad, ¿no? Y la gente mira hacia otro lado. Empezó, se anexionó la guerra del... Putin se anexionó Crimea, que era el primer cambio de fronteras que tenía lugar en Europa por la fuerza militar desde la Segunda Guerra Mundial y las sanciones fueron literalmente simbólicas, ¿no? ¡Mor莫! Ocampa no udah maturity, la gente tiene que ver el problema Eso no va a miedo de mirar Por favor se empieguen a los ataques que defenden su presup stanie y se relajeron MARCOS C grabando la voz y택 con un papel 있는 en newsletter. Y nosotros20 NA Sheriff Juven � задач